Voy a cerrar mis ojos y pensar que la vecina ya no es tan chismosa Y que el gorra que pasa por el barrio no quiera siempre barriar Somos los mismos pibes, los mismos pibes que siempre están Y no quiera criticar, si usted habla sin saber eso es no saber hablar Si usted malgasta mientras a otro le falta el pan ¿De qué me puede hablar? ¿De qué me puede hablar? Solo confío en mi gente, me río del inconsciente que me quiere chambullar Considero que mi sonido es decente y no me importa los demás o los demás Ni mucho menos el genial, el que me quiera ser la segunda, bienvenido está Y el que no, ya fue con mi bro, la vamos a remar Yo no busco malestar, ni tampoco mal hablar Solo estoy para rapear, después de eso es nada más Yo la voy a vivir, nadie me la va a contar Voy a contar la posta y nadie me va a frenar Si para eso estoy papá, vivo feliz haciendo el rap, vivo feliz haciendo el rap Tengo mi rage, mi flash, también mi historia No pierdo mi tiempo, no pienso quitar como la escoria Llamada y conocida, como los opuestos a la gloria Mi rap se llama vida, me deja victoria, trayectoria Me queda mucha por tener, mientras la recorro en los papeles Me queda mucho por aprender, pero aprendo cuando medito entre cuatro paredes El rap solo supira, que normal que anele, lo jamás anhelado al no entender Que, lo que muchos piensan día a día, su opinión de vida Jamás se va a saber dar a conocer, lo que yo pienso Mi percepción, de lo que observo, es un placer Explicar, lo que yo siento, tener voz Para mi, eso es un poder, sin necesidad de ser Un superhéroe, ni deje por cada acción que haga, que la celebre No es solo rapear, por rapear sin sentido Es solo por vivir, ey, por ser alegre Ese es mi método, no quiero ser histórico Pero tampoco perderme o cegarme en lo lógico A veces lo que pienso no es así como pensaba Y lo que alguna vez pensé, cuestión no se fue retórico Yo no me olvido, pero de nada, de lo que pasé Y de los que me miraban mal, ahora me miran bien Mirá que no diría, yeah, mirá de dónde, paró de un tren Cuarto escuro, el camaguan en el bici Cotidiano mixtape No, 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 no Gracias por ver el video.